¡Se llama! ¡Se llama! ¡Buenos hermanos! ¡Pueden manos nuevamente por aquí! Los de Monta Rey, incluyéndoles toda nuestra música a toda la raza que siempre nos acompaña. ¡Continuamos! ¡Sigue disfrutando de esta noche! Esto es La Mera Fiera. Se llama Tan Bello. ¡Y tan presumida! ¡Qué es lo que es! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!